tuapoyoweb.com hoy les vamos a traer una herramienta de esas que no puede faltar en nuestro repertorio de utilidades y nos va a permitir simplemente apagar nuestro computador reiniciarlo suspenderlo pero de una manera programada ciertamente esto se puede hacer de muchas formas por políticas de microsoft o algunas otras herramientas que son sumamente sencillas sin embargo ésta nos gusta por lo completa y lo sencilla de verdad que es de utilizar así de configurar nos metemos en nuestro navegador y vamos a escribir rs somnífero vamos a bajarnos de la página de CCN fíjense que es bastante ligero pero pesa 1.14 megas clara vamos a ejecutar esto es muy útil cuando estamos utilizando nuestra máquina por largas horas y queremos que en algún momento descanse estamos subiendo un archivo de internet y queremos que la máquina bueno después de eso entre en reposo porque tampoco podemos pretender que todas las computadoras son servidores que van a estar prendidas 24 horas 7 días a la semana entonces empieza la instalación vamos a decirle que lo que vemos en español le decimos siguiente a la bienvenida en la ruta por defecto vamos a decirle siguiente y empieza la descarga y descompresión de archivos esenciales sí ya van a ver que esta aplicación se maneja prácticamente en una misma ventana pero en dos secciones entonces en una le vamos a definir el intervalo de tiempo la felicidad con la que queremos alguna acción y del otro lado justamente la redundancia en las acciones que quieren ejecutar fíjense que su símbolo es como una indicadora vamos a ejecutarlo y esto es lo que les estaba comentando en esta primera parte donde salen las condiciones yo le puedo decir la hora señalada es decir ejecuta alguna opción a las tantas horas aquí va las horas los minutos y los segundos también lo puedo hacer por conteos regresivos con respecto a tiempo es decir a después de una hora a gesto después de media hora a aquello o lo puedo poner con forma repetitiva es decir cada cierto tiempo ejecuta esta acción fíjense del otro lado están las acciones que les estaba comentando apagar el sistema reiniciar cerrar sesión hibernar suspender estas momentáneamente no las voy a hacer no las voy a demostrar porque bueno me apagaría me suspendería la máquina con la que estamos haciendo la grabación sin embargo funciona más o menos parecido para los ejemplos que vamos a utilizar aquí abajo algo sí importante fíjense que esta opción siempre esté tirada la fuerza de la acción porque si yo le digo que me apague la computadora por ejemplo después de 10 minutos entonces y tengo alguna algún aplicativo funcionando de repente él va a requerir alguna acción por parte del usuario es decir usted está seguro que quiera apagar el equipo o si hay más sesiones abiertas en nuestro computador él va a decirnos justamente este mensaje mira hay otra persona que también está conectada quieres que yo apague el computador y ahí se va a quedar esperando que el usuario le diga si o no sin embargo si tildamos esta opción él va a ser el forzado automático no va a estar preguntando mucho va a tratar de ir cerrando por lo que tiene mente todo nuestro equipo hasta poder ejecutar lo que nosotros debíamos solicitar apagar la revisar la etcétera etcétera muy bien tenemos otro bloque de opciones que sería bloquear el equipo apagar el monitor iniciar la protección de pantalla realizar capturas de pantalla terminar la conexión internet mostrar un mensaje personalizado fíjense vamos a colocar este aquí un mensaje sencillo hola mundo vamos a ponerlo en 20 segundos entonces yo le voy a dar iniciar fíjense que él automáticamente bloquea las demás opciones él lo va a hacer cada 20 segundos fíjense que me sale un histograma de cómo está el funcionamiento del equipo en este momento y él conté el reloj del conteo regresivo en cuatro segundos ya debería aparecerme un mensaje con lo que nosotros escribimos claro sale dentro de la misma aplicación pero sirve como un recordatorio para la persona que esté ocupando el equipo mira puede ser acuérdate que tienes que hacer esta cosa después de este tiempo otra cosa que podemos hacer es minimizarlo y fíjense que él no me sale en la barra de tareas como tal él va a salirles en los programas residentes sino que está aquí como escondido si yo le doy doble clic él vuelve otra vez a mostrar si vamos a esperar de repente unos 11 segundos para que vean que él va a volver a levantar la misma ventana con el mismo mensaje que le habíamos configurado entonces vamos a cerrar esto vamos a parar más o menos este es el funcionamiento que tiene el programa también puedo ejecutar un programa en específico fíjense si yo le voy a estos tres botones para hacer una exploración de nuestro computador y decirle exactamente dónde está el archivo que yo quiero ejecutar por ejemplo aquí vamos a utilizar como ejemplo simplemente en la calculadora de windows sistema 32 y le digo calcular la calculadora vamos a ejecutar busco el punto excel vamos a colocarlo de nuevo cada 20 segundos nuevamente me bloquea todo de hecho ya vamos a pararlo un momentico cuenta hacia atrás para que vean otro ejemplo si como esto lo ejecutaría sólo una vez entonces le digo iniciar él va a esperar los 20 segundos va a hacer el llamado a ese programa de repente se tarda un poquitico más mientras ejecuta la acción no van a ser los 20 exactos pero me sirve con cualquier programa cualquier programa punto exe que nosotros tengamos instalado nuestro equipo lo va a levantar por sí solo ahí viene y fíjense que se bloquea la acción y ahí apareció nuestra calculadora puedo hacer el proceso inverso sin embargo fíjense que cuando yo le voy a dar a cerrar una aplicación no me va a salir la misma ventana para buscar el punto exe sino que va a aparecer una ventana diferente porque él me va a decir mira en este momento tú tienes todos estos aplicativos todas estas funciones corriendo obviamente yo no puedo cerrar algo que no está abierto entonces aquí vamos a seleccionar el programa que nosotros queramos cerrar le damos doble clic iniciamos nuevamente un conteo regresivo y vamos a ver cómo ahora se ejecuta el proceso inverso como yo puedo dejar corriendo mi equipo trabajando con algún aplicativo especial y después de un tiempo predeterminado por el usuario nosotros lo vamos a cerrar y ahí viene 3 2 1 y es bastante sencillo tiene unas opciones avanzadas aquí a veces puede sucederle de que lance algunos errores porque porque en windows 10 necesita que se ejecute como administrador no es siempre pero vamos a hacer el intento vamos a ver si esta vez suceda o no suceda muy bien entonces simplemente en las opciones avanzadas podemos cambiar el idioma de la aplicación el estilo como queramos presentar la ventana el control de internet si tenemos algún próximo algo por el medio que necesitamos darle las contraseñas y los puertos específicos vamos a utilizar este de la captura de pantalla piense que me permite especificarle con qué calidad quiero yo que me guarde el capture de la pantalla yo puedo aquí especificarle la ruta en que queremos que lo guarde vamos a dejar este por defecto para que se vea aquí en el escritorio y vamos a decirle ahora la captura de pantalla vamos a cambiar esta opción vamos a iniciar nuevamente el arroz de su conteo regresivo y debería aparecer luego de unos 20 segundos una imagen aquí en el escritorio él por defecto lo pone donde se instala pero simplemente cambiarle la ruta a la que ustedes les convenga mejor si en mis imágenes en alguna carpeta que tengan destinada para eso fíjense pum ya la ejecutó aquí tenemos la imagen de nuestra pantalla en el momento en específico esto igualito se puede hacer para cada cierto tiempo simplemente una vez en el momento que yo te diga o a una hora señalada básicamente esto es lo que hace el aplicativo de verdad espero que lo prueben que lo que lo disfruten y cualquier comentario cualquier duda que puedan tener no las dejan aquí que siempre estamos leyendo sus aportes nos vemos en un próximo vídeo